Lucas Melín Estamos casi listos para empezar Allá En el saxo Ya, comenzó el show Lucas Sabella En la trompeta José Miguel Tejeda En el trombón, el chalo chamorro ¡Y juntos somos! ¡Vala, bala! ¡Vanta el baterista! El baterista El Richi que viene reemplazando al Tatán Acevedo ¡Richi Alarcón! ¡Y nosotros somos! ¡Familia Motuda! Hombre está empezando La tercera guerra Las informaciones me mantienen angustiado Las noticias me persiguen todo el día Ya llegaron Los pasillos En la tele Ya no tengo ganas De llegar a la oficina De plancharme la camisa Corre todo muy deprisa Yo lo quiero ver este Joguecito portal Si quieres ver menos televisión Descubrirás Que aburrido estará Hola tarde Que el informativo Te estremezca Un poquito Tú mientes Que en el fondo No puedes llegar Que te gusta Hombre está temblando Toca mis rodillas Que en el matrimonio Que en el matrimonio tembla toda la familia Ya empezaron las noticias Y empezaron a contarme sus desgracias Y empezaron a contarme sus desgracias En la tele En la tele Pobrecito portal Si quieres ver menos televisión Descubrirás Que aburrido estará Hola tarde Yo que el informativo Te estremezca Un poquito Tú mientes En el fondo No puedes llegar Ay Que te gusta Hombre está pesado La tensión de guerra Las informaciones Me mantienen Me asistieron Me persiguen todo el día Con los costillos voladores ¿Cuándo? En la tele Ya no tengo ganas De llegar a la oficina De marcharme la camisa Porque todo es muy difícil Te lo quiero ver ¡Viva! De televisión De la vida De la sociedad De la amistad De cualquier color Y en la tele ¡Sofie! H Hej ahí Era desde aquí SOPHY ¿Cómo está saliendo? Ahí está un marido Espera Yo le llamo Y o det 6 5 6 6 guerrero 6 6 ¡Gracias! ¡Gracias! Este se llama Bulboracilio ¡Eh, sí! ¡Abracios Jesús! ¡Bulbones! ¡Agaricia Azul! ¡Pantia! ¡El Cerebro! ¡Cerebro! ¡Tú poniñate con sí! ¡Lipota el amor! Dale, besos, 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 mula ¡Acaricia con ternura, mula! Esa locanatomía Locanatomía con calor Dale, besos, 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 mula ¡Acaricia con ternura, mula! Esa locanatomía Locanatomía con calor ¡Ah, baile! Ya te beso en la ojalá, ya te beso en tu cuello Si te vas, yo me quiero Muy triste, mi ciudad de fin Hoy se llevo un pulpo, Rackidio Rackidio Aducinete con su hipófisis Hipófisis Que se le es esternol Esternol Acaricia Suplexo Cholad No lo tienes Beso, beso, beso Pocas de la caricia Toc passed Bueno, please No lo tenia Sonido Pocas de la caricia No lo tenia Es el culo Pocas de la caricia Pocas de la caricia Pon el culo Pon el culo Toc Cuoco Dame besos en la boca Dame besos, besos en el cuello Te vas, yo me quedo, yo me quedo Muy triste, muy triste ¿Qué será de ti? Me estuda su riñón De su aorta Apieta con cariño tu estructura ósea Y besa tu cuerpito Bien Oye, esta canción que viene es una sorpresa Va a transcurrir en unos años más Chicos, niños, hijos Yo cuando niño me preguntaron ¿Qué quería ser cuando grande? Yo dije, flojo Pero mi hijo no se puede porque hay que trabajar Igual yo quiero ser En el futuro Ustedes no van a trabajar Trabajarán las máquinas y ustedes recibirán el sueldo Esa es la evolución humana En vez de entrarse como gobernador a las 5 de la mañana No señores Las máquinas van a trabajar y para eso el coro es Las máquinas Solamente las máquinas Las máquinas Solamente las máquinas ¿Están preparados? Un, dos, tres, cuatro Las máquinas Solamente las máquinas ¿Cómo creen que dice? Las máquinas Solamente las máquinas ¡Eso, vamos! ¡Bueno, Valde! ¡Eso, vamos! ¡Eso, vamos! Solamente las máquinas Solamente las máquinas Solamente las máquinas ¿Quiénes deben hacerlo? O bajo sueldo Las máquinas Solamente las máquinas Solamente las máquinas Vendete, ven, trabajar ¡Dallados, todo el día! ¡Sue, vamos! Las máquinas Solamente las máquinas ¡Yo veo que existe! Todavía un sistema Económico, político y social Que trata a los hombres como si fueran machina Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Si da solo los países Va desarrollando un buen amas humano Si da solo la potencia Con cabeza nucleare Fuera un asumano Si da solo los perfectos Y los poderosos Fueros humanos Que le deben hacerlo todo sin hallar poesía Chávez Que le deben hacerlo todo sin consideraciones Chávez Chávez Quienes deben hacer trabajo al fin de última vez Chávez 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 Quienes deben trabajar rayados todo el día Chávez 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 Que trata a los hombres como si fueran machina Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Hay una noble Chávez 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 ¡Bravo! ¡Sólave la actividad! ¡Todos! ¡Sólave la actividad! ¡Y eso! ecosystem ¡Un, dos! ¡Las manchas! ¡Los grandes a las manchas! ¡Las manchas! ¡Los grandes a las manchas! ¡Los grandes a las manchas! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Lo tomo un retorno! ¡Una epic guitarra! ¡Una epic guitarra! Ahora vienen los que quieran bailar y esos monos culiados... ¡Estáis tapando a la gente del trabajo! ¡Pónganse de perfil! ¡Vamos a cantar una canción que se llama Poder Bailarín! La cantan los chachos a veces porque les gustó mi canción ¡Vamos a construir! ¡Ah, no, el ajo! ¡Alzheimer! ¡Tira un ajo! ¡Mariana! ¡Por el ojo! ¡Tira un ajo! ¡Paraná! ¡Uno, dos, un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Ey! Ey! ¡Lenertis! Tira un ajo... Mariana pone el ojo, sacale pinta, Mariana sale moto, tira de arriba, Mariana tira de abajo, voy cantando. Tira de abajo, Mariana pone el ojo, sacale pinta, Mariana sale moto, tira de arriba, Mariana tira para abajo, tira de arriba, Mariana tira de abajo, voy cantando. Tira de abajo, tira de abajo, voy cantando. ¡Gracias! ¡Luca! 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 ¡Olivia! ¡Allá está el mono! ¡Adelante la mano! ¡Bueno mono! ¡Arriba! ¡Mi hermano! ¡Hola, hijo! ¡Vamos! ¡Puedo bailarín! ¡Puedo bailarín! ¡Vamos a construir poder! ¡Puedo bailarín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ya! ¡Luca! Vamos a construir poder Un gran poder bailarín Inteligente y secreto Que han desuelto por el mundo Vamos a construir poder Un gran poder bailarín Inteligente y secreto Que han desuelto por el mundo Vamos a construir poder Un movimiento amplio y bailable Con un tiempo diluoso Pero con mucho espacio Para poder girar Bailar, ruirle la pañal El ser desarrollar Cantar y desplegarse Bailando Bailando, bailando, bailando Bailando Bailando, bailando Balma Bailando, bailando, bailando Ya me ha suelto por el mundo Vamos a construir poder Movimiento ángel y báilable Con lo que es poderoso Pero con mucho espacio Para poder ir a bailar Tu hilo era para bailar Que se desarrollar Cantar y despegarse Bailando ¡Bailando! 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 ¡Se van! ¡Bailando! ¡Vamos a construir poder! ¡Mujeres de tres y grifadas! ¡Mujeres de tres y grifadas! ¡Ea! ¡Ya! ¡Ea! ¡Con Gremlis! ¡Vamos! ¡Bailando! 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 Turano peludo, turano pelucho. ¡Vamos! Ya por siempre por tu ventana, casi nunca te das cuenta. Y te beso por aquí, y te beso por allá, oye, 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 oye. Llego siempre por tu ventana, casi nunca te das cuenta. Y te beso por aquí, y te beso por allá, oye, 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 oye. ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 La siguiente canción dice... Canción de galaxias Me río de los superhéroes Que van volando ¡Cosas capitas! ¡Uh! ¡Cuidame, lindas! ¡Ah, es canoso! ¡Me equivoqué de nuevo! ¡Ja, ja, ja! Bueno, después te lo pongo ¡Eh, eh! Porque yo quiero... Porque yo quiero... ¡Ser joven! ¡Entiendame! Y ahí en esa parte todo bien calladito, ah Para que se escuchen ellos ¡Ya! ¡No hay necesidad! ¡No hay necesidad! ¡No hay necesidad! ¡No hay necesidad! ¡De agachar! ¡Ya acabo! ¡Ya lo dije! ¡Pero su cadáver morro! ¡No hay necesidad! ¡No hay necesidad! ¡No hay necesidad! ¡De llenar! ¡Pero ser bien! ¡Mirá que me rígido como una piedra! ¡Denuncio a la jubilación! ¡Denuncio a mi generación! ¡Denuncio a la soledad! ¡Denuncio a la estabilidad! ¡Denuncio a la jovenidad! ¡Denuncio a la comunidad! ¡Denuncio a la estabilidad! ¡Denuncio a la Peaklada! ¡Denuncio a la la edad! ¡Porque yo quiero... ¡Porque yo quiero! ¡El poder! ¡Soyos! No hay necesidad, no hay necesidad de morir No hay necesidad, no hay necesidad de sufrir Por los muertos, 70, 80, 90, 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 90 No veo la televisión, no lo veo la televisión Anuncio psicoanálisis, renuncioiones del fenachen Eso Noitre porque a la izquierda Noitre porque a la izquierda Noitre porque a raíz N mi comer Al cielo se necesita a jóvenes de edades, grandes y verdades, a jóvenes de poca edad, parejas de mayor-menor, parejas de menor-mayor. ¡Ustedes! ¡Ustedes! Tanto es así que yo no me voy a morir. Voy a dejar aquí este cuerpo todo arrugado. Pero seguiré mi camino hacia otras galaxias, a través de las dimensiones, porque la muerte no existe. Es una estafa. ¡Galaxias! ¡Galaxias! ¡Canción de galaxias! ¡Listo! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Galaxias! ¡Galaxias! Y de la mujer maravilla, con sus capitas y sus orejitas peónicas. Aunque tengo mi cerebro, que me funciona malo, prefiero imaginarme mis propias aventuras. Y de la mujer maravilla, con sus capitas y sus orejitas peónicas. ¡Galaxias! Y de la mujer maravilla, con sus capitas. Y de la mujer maravilla, con sus capitas. Y de la mujer maravilla, con sus capitas. Y de la mujer maravilla, con sus capitas y sus orejitas peónicas. Prote narration de la música en aquellos que sí, peón de marketing. Me río de los superhéroes, que me vamos volando con sus capitas. Aunque tengo mi cerebro, que me funciona malo, prefiero imaginar mi propias aventuras. Y por ser sabidos irá. ¡Oh! Esa canción la vamos a grabar en el próximo disco y también la próxima que se llama Planeta Humano. ¿Ah? ¿Qué? No, planeta. Planeta, ya. Traten de cachar algo. Nosotros recetar la estamos aprendiendo. Y nosotros la sabemos. Somos el show del planeta humano. Ese es el coro. Un, dos, tres. Somos el show del planeta humano. ¿Todavía no? ¿Ya? ¿Cómo creen? Somos el show. ¿Ya? Un, dos, tres. Somos el show del planeta humano. Ahora va a empezar. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estás tomando agua en el nillo? ¿Usted está listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Cuántamos? Un, dos, tres. Somos el show. Todo el coro. Ya. Tomo ya. Tomo ya. Tomo. Cuenta libres. Un, dos, tres. Somos el show del planeta humano. ¿Quio? Aquí llenamos todos los puertos cancistas del planeta humano. También queremos todos los protagonistas del planeta humano. Podemos ser la nota. Humano. Que busca la cordura. Planeta. Seré un poquito amable en este planeta. Un poquito amable en este planeta. Puede ser. Nos sentamos, observamos, nos sentimos, observamos, nos miramos y volvemos a mirar Tú me mira, yo te miro, somos todos y por tratellaos de todos los hombres, las mujeres y los niños Somos artistas, somos figuras, ante las cámaras, somos muchachos, somos geniales Soy yo del planeta humano, soy yo del planeta humano Soy yo del planeta humano, soy yo del planeta humano Somos planetas, somos los mejores, van a ser planetas, somos las mejores Aquí llegamos todos los protagonistas del planeta humano, también si quieres puedes ser protagonista del planeta humano. Volvemos en la nota, humano, que busca la familia, no pensar, ser un poquito amable en este planeta, un poquito amable en este planeta, puede ser hecho. Nos estamos observando, nos sentimos observados, nos miramos y volvemos a mirar, yo me miro, tú me miras, somos todos importantes y a la vez todos los hombres, las mujeres y los niños. Somos artistas, somos figuras, ante la cámara, somos nosotros, somos geniales. Yo del planeta humano, yo del planeta humano, yo del planeta humano. Somos el show del planeta humano. Esta es una canción que el papá le canta a la mamá. Si no anda aquí el papá, estamos cagados. Capaz que andan las puras mamás. Imaginemos que están todos los papás y le canta a la quinta ladra. Arriba, arriba, arriba las desatadas, abajo, abajo las reprimidas, arisca como yeguense lo baila. Ya. Vamos. Vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La, 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 la... Arriba, arriba las desatadas Abajo, abajo las reprimidas Areca como llegó y se lo va La, 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 la... Se escucha Ardiente son recondidos De una La, 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 la... De una hembra tan engrifada Uy, fa, si un violento resoplar Quemando se va Es la circulación primaveral Es el sol Es la energía Que quiere vivir Ed doesn't La, 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 la... La, 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 la... Dejala que se mueva desnuda Si lo prefieres, deja la que libere bailando tus pensamientos A veces si revienta el silencio que debes mentir La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Se escucha, alguien te sufre sufrir De una, de un hembra tan engrifada Un huifo hacia un violento resoplar Quemando se va, es la circulación primaveral El silencio, es la energía que quiere vivir De alguien La 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 la, la 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 la, la 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 la... La 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 la, la 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 la, la 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 la... ¿Somos jueces? ¿Somos jueces este mono? ¡Gente! 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 ¡Gente!